Hoy era un día interesante para el mundo del ciclismo ya que Mark Cavendish iba a realizar su primer sprint con su nuevo equipo, el Astana y siempre causa curiosidad ver que también puede funcionar ese tren de lanzamiento más allá de que no tenga a los principales corredores que lo van a componer para las grandes competiciones Se corrió entonces la primera etapa del Tour de Oman 2023 una carrera que tiene, si se quiere, ese gran atractivo de lo que es el inicio de esta relación Cavendish-Astana pero además porque presenta un recorrido que a mi gusto es muy bueno, me gusta bastante tiene varias etapas explosivas, una que otra acaba en alto con unas subidas muy duras que son muy interesantes para poner a prueba a esos escaladores de nivel medio, medio alto que existen en el pelotón World Tour y que yo creo que va a tener unos componentes tácticos siempre muy interesantes Claro que la etapa de hoy no iba a ser necesariamente la que más alimentara al espectáculo porque era casi en su totalidad llana, es cierto que como ustedes podían ver previamente en la altimetría había ahí un pequeño repecho antes de la llegada pero que no era lo suficientemente duro como para dilucidar una posibilidad real de eliminar a los sprinters con un ritmo duro Acá un primer detalle que fue bastante curioso, fíjense la furia que tiene Joseph Cherny el ciclista del Southdale Quick Step con Manuel Evoar, el corredor de la Astana hace un gesto de raya, más que todo porque no le está colaborando lo suficiente para perseguir la fuga o no está yendo a full gas y claro, Evoar como que le replica la idea de que apenas están empezando la fuga se le va a coger en cualquier momento, no es el momento de estresarse porque están bastante lejos de meta así que fue un momento de curiosidad, es normal este tipo de dinámicas en etapas llanas no, donde pues los equipos de los sprinters favoritos son los que tienen que controlar el pelotón para eso utilizan unos corredores que se llaman tempistas, que son los que se ponen al frente y van controlando esa diferencia para irlos atrapando poco a poco como acá podemos ver con estos dos corredores y el último, el que más sobrevivió y el que pues más protagonismo tuvo en la fuga, Mayers, el holandés que ya fue capturado más o menos cerca de meta entonces así con ese tipo de estrategias se fueron aproximando hasta la línea de meta poco a poco hay otros trenes y van asomando como el de Lotto Destiny el UAE que trae acá a Pascal Ackerman que no hizo una buena carrera en Saudi más que todo porque estaba enfermo y entonces nos podremos dar cuenta ya de unos detalles de cómo funcionó el tren de la Astana que yo creo que la reflexión de hoy es que pues todavía tiene varias cosas para mejorar con la idea de que pues puedan lanzar mejor a Cavendish que igual de todos modos por más bien que lo haga Astana en mi opinión tampoco creo que acá vaya a tener Cavendish un lanzamiento top a nivel de un Soudal o de un Alpecin que son equipos pues ya mucho más especializados en esta área y recordando además que Astana pues toda la vida ha corrido para las grandes vueltas y no necesariamente antes ha tenido a un Sprinter de referencia en sus filas y es que nomás vean quién está lanzando a Cavendish Martin Lass que sí es un buen corredor pero obviamente no es el top de los lanzadores porque hay muchos mejores actualmente en el World Tour y la colocación del tren inicialmente es buena es casi que perfecta porque están liderando lo tienen una muy buena colocación a Cavendish prácticamente tercero y eso nos puede dar un indicio de que a lo mejor no tendrán mayores problemas con la aproximación que es la fase previa al lanzamiento pero que es lo que les va a estropear esta acción final este movimiento que me parece muy inteligente por parte de Alexis Renard que tiene la misión de lanzar a su compañero Axel Singoll es la que casi que empieza a hacer un Spring cuando todavía están lejos de meta pero eso se hace con el objetivo de quemar a los dos compañeros de Cavendish a los dos de la Astana que prácticamente también tienen que ejecutar un Spring para poder seguirle la rueda y no perderlo y en cambio, fíjense ahí, como por la izquierda están avanzando con mucha más facilidad los compañeros de Merlier, los del Soudal Quickstep que sin un mayor esfuerzo, sin un mayor gasto lo están acomodando a la par de su gran rival de Cavendish y eso obviamente ya le va dando una ventaja ligera a Merlier, pero a la vez muestra esa diferencia de nivel que hay entre ambos trenes Soudal que es mucho más especializado Astana que es más novato en esto y que obviamente se ve quién funciona mejor que quién y después acá, vean, ya Singoll termina su movimiento hace el gesto ahí con los codos para que pasen los demás corredores pero llega entonces el movimiento que va a terminar de taponar a Cavendish por completo y es que prácticamente Soudal se va a cerrar por el medio al igual que el tren del UAE y como Lasz no es tan rápido en la reacción para poder ganar otra vez la ubicación frontal va a quedar ahí bloqueado por esos dos trenes vean ahí ustedes, se presentan, lo encierran y Cavendish cuando se da cuenta de eso trata de irse a la izquierda para seguir la rueda de Merlier pero algo le pasa a la bicicleta no sé si hay algún problema con el cambio o es que simplemente no dio bien el pedalazo y a lo mejor casi se va al suelo y eso era lo que quería evitar fue algo ahí que también le dio cierta desventaja y ese pequeño percance hace que no pueda seguir la rueda de Merlier y que ya pierda muchísimas más posiciones y quede demasiado atrás como para realizar el sprint y ahí entonces ya es un mano a mano entre Merlier y los demás está perfectamente lanzado muy bien hoy el trabajo del Quick Step y el otro que va a salir y que más competencia le va a hacer es David Decker, el corredor del Arkea que también recibe yo creo que un correcto lanzamiento y ahí es un puro duelo de fuerza donde Merlier que salió un poco mejor ubicado yo creo que acaba ganando con mucha diferencia porque es claramente un mejor sprinter que Decker y celebra lo que es su primer triunfo con este equipo el recordemos pasó de Alpecín a Soudal era su debut en sprints con los belgas y pues le ha salido perfectamente le ha salido a la perfección obviamente acá no tiene tampoco los grandes rivales ni los grandes trenes contra los cuales oponerse así que pues tampoco es una victoria que diga mucho pero habla de que sigue manteniendo el nivel y que obviamente lo que uno espera con la llegada de un sprinter como el que es de los top hoy en día al equipo que quizás mejor lo hace en esta faceta de que justamente pues ambos van a optimizarse mutuamente y de que van a poder cosechar muchas victorias juntos ahí celebró su triunfo además es el primer líder de la competencia pues pueden ver ustedes acá la clasificación de la etapa single completó el podio buen trabajo para Cofidis el día de hoy y mañana ya tendremos una etapa un poco más explosiva que yo creo que nos va a dejar unas emociones muy interesantes con la parte de la interfaz que nos va a dejar unas emociones muy interesantes y que aquí nos va a dejar un poquito más en la parte de lainfografía que nos va a dejar un poco más